Si bien esto surge de otros tiempos, pero bueno, después de la paralización del transporte por la pandemia, todo lo que se fue el año 2021 y 2020, hoy tenemos un panorama donde se vislumbra de que el inicio de las clases va a ser normal, entonces hay un potencial de pasajeros que va a comenzar a partir del mes de marzo, y aparte de eso, la falta de transporte que tiene este tramo, el Ruta 6, la empresa ha pensado en una propuesta que la venimos a informar ahora. ¿Y han llegado a un acuerdo? ¿Están precisamente las condiciones dadas para que comience este servicio? Sí, nosotros tenemos pensado a partir del mes de marzo que comience este servicio, por supuesto hay una parte que es la de la Secretaría de Transporte de la Provincia, quien nos ha manifestado su intención de continuar con un proceso que ha llevado adelante el mes de agosto del año pasado, en la distribución de subsidios más equilibrada y de este modo sostenerla. Bien, ¿el recorrido o el circuito que harían los coches? Sí, está pensado un servicio histórico que tenía, que era de Ticino del Ville, y después hay otro servicio que viene de Monte Maíz por la Ruta 6 hasta la Laguna, y de la Laguna Villa María, que es la inversa, esos dos servicios están pensados para poner al pasajero en hora temprana de la mañana, o sea, y que tenga el tiempo suficiente para realizar los trámites o lo que fuese a hacer a cada destino, y regresar en horas después del mediodía, y de este modo facilitamos a aquellos usuarios que no tienen otra forma de comunicarse, poder acceder al transporte público.